Tenemos una palabra muy importante, candidato a presidente por el círculo el año pasado, en las pasadas elecciones de Vélez. Estoy hablando de Bernardo Berteloni. Bernardo, ¿cómo andás? Soy Martín Benassi, te doy la bienvenida y te agradezco el contacto con Pasión Fortinera. ¿Qué tal Martín? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te va tratando este lunes? Sabemos que el pasado jueves se presentó siempre por Vélez. Entonces, nosotros como medio partidario, lo primero que te tengo que preguntar es, para que el hincha conozca, más que nada, aquel que no tenga redes sociales y se esté enterando, ya sea por las radios en estos días, ¿qué es siempre por Vélez, Bernardo? Bueno, antes de todo, gracias por el espacio para poder contarle esto a los oyentes de ustedes y a los socios en general de qué se trata el proyecto. Por favor. Básicamente, después, a principio de este año, cuando nos empezamos a juntar, un grupo de socios que estuvimos anteriormente en la gestión del club y otros tantos que no participaron, pero que siempre tuvieron interés de participar activamente en la vida día a día del club, nos empezamos a reunir pensando desde un lugar distinto que el que nos tocaba ahora, digamos, no en la gestión, cómo podíamos aportar o sumar ideas que quizás cuando uno está en la gestión del día a día son difíciles de llevar a la práctica porque por la vorágine que uno tiene en el día a día, por las urgencias, y también desde la experiencia nuestra de haber estado un tiempo en el club, ¿cierto? Y bueno, ahí surgió un espacio donde empezamos a hablar con muchos socios, con mucha gente que también participó mucho tiempo en el club, que quizás no fue parte del espacio este que estábamos presentando, pero nos contaban sus preocupaciones, cosas que íbamos viendo con gente del polio deportivo, y nos pareció que era interesante poder generar un espacio donde se generen ideas, generen proyectos que tengan el objetivo de ser no para el corto plazo, sino para el largo plazo. Me parece que a nosotros como club, que es lo que nos diferenció históricamente de otros clubes argentinos, es esa visión de crecimiento constante que tuvieron los dirigentes que tuvimos históricamente, me refiero no a los últimos años solamente, sino en general, de expandirse, de buscar nuevos proyectos. Yo contaba el jueves que hubo allá hace más de 50 años un iluminado que fue Amalfitani, que tuvo la visión a futuro de construir un estadio que Vélez no necesitaba en ese momento, pero que sabía Amalfitani que lo iba a posicionar a Vélez estratégicamente en el barrio, en la zona. Sin duda. Y bueno, después otros directivos de la época del 70 al 80 vieron la necesidad de que Vélez tuviera un polieportivo para expandirse en la zona también y poder practicar todas las actividades que vemos. Después vinieron los directivos de la época del 90 que ambicionaron una villa olímpica a nivel europeo para hacer la famosa academia, que hoy en su momento era algo inédito en Argentina, hoy ya es algo que otros clubes lo tienen. Y bueno, nosotros proponemos seguir trabajando en ese sentido, con esas ideas, de un espacio que no tiene que estar limitado a la actividad política, sino que tiene que tener un espacio para generar ideas y proyectos en ese sentido, empezando en el largo plazo. Ya pudiendo aportar de lo que ya sabemos, con sentido crítico cuando corresponde, pero siempre cuando criticamos algo, aportando algo, sumando algo, sumando una idea o una propuesta. No nos gusta la crítica por criticar, sino nos gusta la crítica constructiva, de alguna forma. Y en eso es lo que vamos a trabajar. El jueves presentamos una serie de proyectos sobre los cuales vamos a empezar a trabajar y queremos acercar a todos los socios a que nos ayuden a desarrollarlos, más allá del desarrollo inicial que ya tienen, para después también poder trabajarlos en conjunto con la comisión directiva y llevarlos a la práctica, digamos. Es un poco la idea de Siempre por Vélez. ¿Quiénes conducen Siempre por Vélez? Bernardo, a ver, ¿hay ex dirigentes de Vélez? ¿Hay gente que se está sumando recién ahora que quiere asomar políticamente en el club o que tiene ganas de aportar desde otro lado, desde una conducción? Sí, seguro. Mirá, por lo pronto no tenemos una comisión directiva o una mesa directiva, no tenemos cargo, digamos. Es simplemente socios que están vinculados y es una organización completamente horizontal. Ya que hay socios que compusimos comisiones directivas anteriores, bueno, en mi caso está Gabriel Pornedo, está Horacio Copes, Norberto Spinelli, también hay socios que no conformaron comisiones directivas anteriores, Gastón Aymaro, Karina Martí, Fabio Rochin, que son socios que hicieron presentaciones el día jueves, Facundo Sinatra, Juan Cruz Montero, José Luis Vinci, Eduardo González, etc. Hoy por hoy estamos compuestos por un grupo de socios importante, que ya que algunos son más activos con algunas presentaciones que estamos haciendo o ideas que estamos elaborando y otros que se están sumando para aportarse a un tema puntual. La verdad que después del jueves tuvimos muy buena recepción porque nosotros del jueves planteamos el proyecto de expansión Fortinera y después de eso, la verdad que a través de estas redes, de la página que presentamos, que está en una etapa inicial pero que tiene un formulario de contacto para que la gente se contacte, varios socios nos escribieron con ideas, con cosas para complementar el proyecto que estamos elaborando y bueno, sobre eso vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a hacer reuniones abiertas en la casa que inauguramos el jueves para que el jueves se acerque, comente ideas para sumar y poder avanzar con estos proyectos, digamos, es un poco la idea. A ver, Bernardo, la gente, el socio de Vélez, a vos ya te identificó con el círculo por las pasadas elecciones, obviamente, y por estar metido en la política del club hace varios años. ¿Esto es paralelo, en tu caso personal, es paralelo al círculo? ¿Es algo independiente? ¿Qué función va a tener en tu vida siempre por Vélez? Bueno, ya que esto no es un espacio dentro del círculo, yo, digamos, le transmití a las autoridades del círculo que no voy a participar en la comisión directiva que están conformando y justamente porque estamos con un grupo de socios elaborando este espacio que tiene otro propósito, digamos, no como agrupación política, sino como un espacio de reunión de socios. Claro. Yo no, lo comentaba el jueves esto, yo no reñigo de la palabra política, digamos, o sea, me parece que todo aquel que hace política como forma para crecer, para aportar, para transformar, es positiva y ya que puede entenderse la política como forma de trabajo, como forma únicamente para pelear una elección o simplemente para aportar de un espacio. Así que nosotros vamos a, con esta aplicación que te daba, vamos a hacer política, pero desde este espacio que supone sumar con ideas y proyectos y llevarlos adelante, eso es lo más importante. Bernardo, buenas noches. Emi Curuchaga te saluda y como siempre te agradece por tu amabilidad de estar con nosotros al aire. Antes que nada, y para no olvidarme, nos reiterás, tanto para nosotros como para el hincha que se quiera acercar, la dirección donde pueden encontrar a Siempre por Vélez y los días y horarios de reunión. Sí, ¿cómo no? Bueno, por lo pronto en las redes sociales que las estamos elaborando, cuando ya están abiertas y con contenido que estamos publicando, son, en todos los casos, arroba siempre por Vélez, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, la página siempreporvelez.com.ar. Ustedes saben también, porque ustedes hacen todo a pulmón, estamos armando las redes y el contacto con el socio, que no es nada sencillo. Y después el espacio físico, es en Avenida Valdejonte, 6567, es justo, justo en frente de Vélezito. Del ingreso al Jardín Infante de Vélez, ahí sobre Avenida Valdejonte. Por lo pronto no establecimos horarios fijos de reunión, porque la idea es hacer reuniones abiertas sobre temas puntuales, mesas de trabajo, digamos. Las primeras reuniones las vamos a hacer con el proyecto de expansión fuertinero, y vamos a comunicar en las redes, y seguramente antes del fin de año hagamos dos reuniones abiertas por este tema, sumado a un evento también abierto, que va a ser el 29 de noviembre, para empezar a conmemorar el Nacional de 68, que se cumple en 50 años, el 29 de diciembre. Nuestra idea es justamente hacer un evento previo, para no pisarnos con el evento que sabemos que está organizando el club, donde va a haber algunos protagonistas de la época, y tendría que hacer algo participativo, donde el socio pueda participar del evento, hablar con los protagonistas de la época, sumar su aporte, y bueno, en un momento del cual salgan también algunas ideas positivas en el futuro. Bernardo, y una pregunta muy puntual. La conducción actual del club ha hecho el lema de Todos Juntos, siempre habló de integrar a los distintos espacios políticos del club, para llevar adelante una buena gestión, y la gente que te conoce del círculo, como la gente que no adhiera al círculo, siempre te ha reconocido a vos como un buen cuadro político, y una persona que sabe mucho y que siempre aportó mucho al club. ¿Te llamó la comisión directiva actual para aportar desde algún lugar? Mirá, yo estuve, no ahora, sino allá por mayo, si no me equivoco, sí, por mayo de este año, una reunión con mayo, y después, no me acuerdo si en julio, una reunión plena con el presidente, que me llamó, y yo lo valoro mucho eso, lo digo públicamente porque es una reunión muy productiva, donde discutimos mucho, fue la primera vez que hablamos, o nos rimos después de la elección, digamos, donde charlamos un rato largo sobre el presente del club, me contaron un poco los proyectos que tienen en curso, las cosas, discutimos bastante amplios sobre el tema, yo también le hice mis comentarios en las cosas que me gustaban, las que quizás me parecía que un poco más crítico yo cambiaría, después tuve también otra reunión con Diego González, en los términos, en ambos casos muy positivo, me quedó abierto el diálogo para colaborar con algo, yo, desde ya que se lo dije en su momento, que yo en lo que pueda colaborar y pueda sumar, siempre estoy abierto, quizás hoy más puntualmente los temas que son de mi especialidad, pero en lo que crean que puedo sumar algo, estoy disponible, y bueno, desde ya que ahora con este espacio que estamos creando, más aún, nuestra vida es siempre poder sumar, aportar, desde el espacio que nos toca, porque hoy desde ya que estamos, no nos toca estar en la conducción del club, pero nos parece productivo que aún no estando en la conducción del club, podamos aportar igual y generar ideas y proyectos siempre para trabajar en conjunto, que me parece que es lo más importante, cuando uno está en comisión directiva, lo que es productivo de nuestra experiencia, por lo menos nos tocó vivir a mí y a otros compañeros que conforman este espacio, es que si hay gente que trabaja de afuera, lo haga en el sentido de colaborativo, si hacer con un proyecto que sea algo para sumar, para aportar, no simplemente una crítica, que no queda más que eso. Bernardo, te hago la última pregunta, y te agradezco enormemente el contacto con Pasión Fortinera, ¿pudiste asistir a Asunción al primer simposio jurídico de Conmebol? Sí, sí, estuve la semana pasada, casualmente el lunes y martes en Asunción, un evento bastante interesante que organizó la Conmebol. Perdón, te pongo un tema para llevarlo al llano, al hincha de Vélez que está escuchando en este momento, ¿de qué se trata y en función de qué estaba nombrado Vélez en este simposio? Bueno, básicamente, el simposio es una palabra mera rara, la verdad que es un término que le pusieron a la gente de la Conmebol, es una especie de congreso jurídico que organizó la Conmebol en Asunción, la primera vez que lo organizó, y donde asistieron, la verdad que, personas bastante relevantes del ámbito del fútbol, asistieron el director delegado de FIFA, árbitros del TAS, miembro del tribunal de las apelaciones de FIFA y de Conmebol, bueno, ya autoridades de la Conmebol, tal, presidente de la Conmebol, abogados y representantes de distintos clubes, y básicamente fue un encuentro para discutir distintos temas de interés diario que se dan en los clubes, en los procedimientos, ante FIFA, ante Conmebol, ante el TAS, temas que hoy están bastante en discusión, en boga, sobre transferencias internacionales, sobre transferencias de menores, sobre mecanismos de solidaridad, así que fue un evento de dos días, ahí en Asunción, en el centro de convenciones de Conmebol, bastante interesante, y particularmente, en el caso de Vélez, lo comenté el jueves, y bueno, lo resumo brevemente ahora, se tocaron algunos casos, para decir, jurisprudenciales, de la historia del TAS y de FIFA, y los más actuales, ¿no? Sí, exactamente, y justamente de esos pocos que se tocaron dos, eran de Vélez, uno era el de caso Garré, y otro era el de caso de Mauro Zárate, y los dos del caso de Mauro Zárate, porque tuvimos en su momento dos conflictos ante el TAS por Mauro Zárate, uno fue cuando fue la transferencia del club al Lazio, primero, y después otro cuando, con la ruptura contractual de Mauro cuando vuelve a Vélez, y bueno, se los planteó como casos testigos, porque realmente, en el ámbito, no son tanto los casos que llegan al TAS, una cuestión de complejidad, y de costas, y bueno, se plantearon esos dos casos, como casos testigos, casos jurisprudenciales, y la verdad que, más allá de que un caso sea positivo, para el caso de Mauro Zárate, positivo, como resultó para Vélez, el de Garret no fue positivo, yo valoro que, que se los plantee como casos testigos, porque básicamente, lo que se dejó dicho, en el caso de Garret, puntualmente, es la defensa que Vélez hizo hasta última instancia, ante la última instancia de apelaciones que tenía, para plantear su posición, y de hecho, en mi caso puntual, tuve la opción, tuve la oportunidad, en el Congreso, de manifestarle al representante de FIFA, la discriminación que hoy sufren los clubes formadores argentinos, y de Sudamérica, respecto a los clubes europeos, lo cual fue reconocido por otras personas que estaban ahí, y se le, vamos a decir, le exigió, se le requirió a las representantes de FIFA, que consideren esta situación puntual, para corregir la legislación actual de FIFA, que claramente, como te decía, discrimina a los clubes sudamericanos por sobre los europeos. Tal cual. Bernardo, te agradecemos infinitamente el contacto con Pasión Fortinera Radio, siempre decimos lo mismo, bienvenido, nuevas puertas, para que el hincha de Vélez se pueda expresar políticamente, pueda tener sus inquietudes, pueda tener sus nuevos proyectos, así que nada, te mandamos un abrazo grande, y muchos éxitos en este proyecto nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la difusión, y ya que quedan invitados a los próximos eventos que hagamos, en el caso puntual del próximo programado, es el día 29, a las 19.30, ahí en la casa, de Siempre por Vélez, para conmemorar los 50 años del campeonato nacional 68, así que, gracias de vuelta. Allí estaremos, Bernardo, un abrazo grande. Un abrazo, chao, chao. Pasó Bernardo Berteloni, ex dirigente del club atlético Vélez Arfiel, a los próximos eventos,